hola sean bienvenidos a mi canal una vez más vamos a continuar con la revisión de los productos de boom pretty en esta ocasión tengo el esmalte fluorescente que es este es el código igual se los dejaré en la cajita de información para que lo puedan ver voy a poner una capita delgada de color blanco para intensificar lo que es nuestro color neón porque si son un poquito translúcidos entonces con una capa de blanco nos va a hacer una una base muy muy estable voy a aplicar dos capas de este color vamos a aplicar la primera capa delgadita secamos en lámpara por un minuto por supuesto ya tenía mis uñas preparadas con primer y con todo lo necesario para aplicar semi permanente aquí ya tengo aplicadas las dos capas y esta la matifique porque voy a realizar una técnica de acuarela y en mi dedo pulgar voy a realizar algunos toquecitos con este papel foil solamente para agregar un poco de color nada más y eso sería todo lo que voy a agregar como ven queda muy bonito y solamente lo estoy pegando con la capa de inhibición que deja el mismo esmante voy a agregar en esta uñita lo que es una flor en la técnica de acuarela como ya les había comentado es muy fácil vamos a agregar gotitas de color en este caso yo quise utilizar el color negro y vamos a ir agregando y quitando lo que es unas gotitas de agua en el pincel y así vamos creando nuestra flor nuestra flor en la técnica de acuarela y se ve muy bonita y muy elegante no quise agregar más porque no quiero competir obviamente con este color hermoso y maravilloso y bueno se supone que brilla en la oscuridad pero en más que todo esto es con unas luces especiales que son las luces de neón entonces así como que en la oscuridad en la oscuridad no nos va a a brillar a menos que tengamos este ese tipo de luces como cuando en una discoteca que ponen esas luces neón entonces ahí sí serían totalmente fluorescentes se me fue la palabra serían totalmente fluorescentes pero no en la oscuridad no 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 brilla para que tengan ese dato vamos a continuar con nuestra flor de esta forma y estas hojitas lo vamos a hacer igual de la misma manera y voy a agregar una media flor para terminar de rellenar lo que es esta uña y le hice la la técnica en mate para que pueda adherirse mejor el color aquí vamos terminando ya nuestra flor y al final pues obviamente vamos a agregar nuestro top nuestro brillo final y yo voy a agregar una pedrería por aquí para que se vean un poco más llamativas y eso sería todo espero que les haya gustado como siempre dejo los links en la cajita de información por si gustan adquirir esta nueva colección de esmaltes de born pretty que está hermosa gracias adiós adiós